qué tal cómo están aficionados al ganagol bienvenidos a su canal del don que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde vemos estadísticas análisis de cada partido y mi pronóstico para el concurso 853 de ganagol y también les mostraré los resultados oficiales del programa 852 para ver cómo nos fue verdad y mi jugada de seis partidos con doble oportunidad que hay bueno pues vamos a ver qué partidos nos trae este concurso que vienen partidos de la supercopa de españa de copia copa de la liga de inglaterra de la supercopa de italia copa áfrica liga méxico de catar costa rica segunda de italia segunda de inglaterra de arabia saudita y de india ahora sí un surtido rico verdad bueno de cada liga bueno pues vamos a iniciar con los resultados del concurso 852 para que lo comparen con sus quinielas verdad recordarles que en el casillero 3 fue sorteado y quedó como visita ok bueno vamos a ver vamos a ver cómo nos fue y en los países lo particular bueno que logramos 10 aciertos verdad espero que ustedes ha ido mucho mejor y hayan logrado sus objetivos ok y los ganadores hubo 1 con 13 aciertos felicidades y 1 con 12 y el golazo 3 con 12 aciertos 56 con 11 y 297 con 10 aciertos a todos ellos felicidades y todavía no se va el pozo todavía está en juego ahora sí está muy muy incrementado de esta cifra verdad de 1 millón 309 mil 483 soles ok muy bien pues vamos a iniciar con el primer partido que es de la supercopa semifinales de españa donde se va a enfrentar barcelona contra el real madrid va a ser en un estado estadio neutral barcelona en sus últimos cinco partidos ha ganado tres y empatado dos y el real madrid ha ganado tres perdido uno y empatado uno barcelona como local ha ganado uno perdido dos digo ha ganado dos perdón perdido dos y empatado uno el real madrid como visita ha ganado cuatro y perdido uno y esas son las semifinales verdad de este partido donde el ganador se va a enfrentar al atlético de madrid contra atletic de bilbao a ver quién de esos dos va a ser su rival los enfrentamientos son 16 victorias para barcelona 10 empates y 14 para el real madrid y ese resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones de este partido real madrid lleva la delantera con un 52 por ciento y los miembros en local 325 empate 360 y visita 210 en este casero me gustó en visita seguimos ahora las semifinales de la copa supercopa de inglaterra bueno este es el partido 2 en el primer partido lo ganó chelsea 2-0 que se va a enfrentar con el tottenham tottenham en sus últimos cinco partidos ha ganado tres empatado uno y perdido uno y el chelsea ha ganado tres y empatado dos tottenham como local ha ganado tres empatado uno y perdido uno y el chelsea como visita ha ganado dos empatado dos y perdido uno esto es el esquema en el cual aquí se muestra los equipos que han dejado en el camino el chelsea le ganó 2-0 al bretford y el tottenham 2-1 al wetham y ese es el la semifinal verdad y los enfrentamientos son cinco victorias para tottenham 10 empates y 16 para el chelsea y ese es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos las votaciones de este partido el chelsea lleva la delantera con un 56 por ciento y los miembros en local 237 empate 340 y visita 290 en este casero me gustan visita seguimos en la semifinales de la copa de inglaterra donde se va a enfrentar liverpool con el arsenal este es el partido uno y recordarles que el anterior que iba a ser arsenal contra liverpool lo lo aplazaron ok bueno vamos con los últimos partidos de liverpool los últimos cinco ganados empatados y perdido uno y el arsenal ha ganado cuatro y empata y perdido uno liverpool como local sus últimos cinco partidos los ha ganado y el arsenal como visita ha perdido tres y ganado dos y esos son los equipos que han dejado en el camino liverpool ha empatado 3-3 con el leicester y el arsenal le ganó 5-1 al zunderland y es el el esquema para las para la final y sus enfrentamientos son 10 victorias para liverpool 11 empates y 6 para el arsenal y es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos las votaciones de este partido la delantera le lleva liverpool con un 57 por ciento y los memes en local 2-37 empate 3-50 visita 2-87 en este casero me gusta un local ahora vamos a la supercopa a la final de italia donde se va a enfrentar el inter contra el juventus el inter en sus últimos cinco partidos ha ganado cuatro y perdido uno y juventus ha ganado tres y empatado dos inter como local ha ganado sus últimos cinco partidos juventus como visita ha ganado tres empatado uno y perdido uno sus enfrentamientos son cuatro victorias para el inter 10 empates y 15 para el juventus y este es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos las votaciones de este partido a la delantera la lleva el inter con un 51 por ciento y los memes en local 1-80 empate 3-60 visita 4-33 en este casero me gustó un local empate ahora nos vamos a la copa de áfrica de naciones donde se va a enfrentar cabo verde contra burkina cabo verde en sus últimos cinco partidos ha ganado cuatro y empatado uno y burkina ha ganado uno perdido uno y empatado tres cabo verde como local ha ganado tres perdido uno y empatado uno y burkina como visita ha perdido un empatado dos y ganado dos cabo verde está en la posición dos con una diferencia de más uno con tres puntos y burkina en la posición tres con una diferencia de menos uno con cero puntos sus enfrentamientos han sido nada más dos ocasiones y los dos los ha ganado burkina uno partido 4-0 y el otro 2-0 y las votaciones de este partido burkina lleva a la delantera con un 52 por ciento y los memes en local 3-25 empate 3-10 y visita 2-37 en este casero me gusta un local empate ahora nos vamos a méxico a la liga mx clausura jornada uno este partido había sido suspendido el fin de semana y lo pasaron para la mitad de semana donde se va a enfrentar santos laguna contra el tigres santos laguna en sus últimos cinco partidos ha ganado tres perdido uno y empatado uno y tigres ha perdido dos y ganado tres santos laguna como local ha ganado tres y empatado dos y el tigres como visita perdido tres empatado uno y ganado uno sus enfrentamientos son 12 victorias para santos 12 empates y 13 para el tigres y ese es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos las votaciones de este partido el tigres lleva a la delantera con un 53 por ciento y los memes en local 1-95 empate 3-40 visita 3-50 en este casero me gusta un empate ahora nos vamos a la liga de catar jornada 14 donde se va a enfrentar garafa contra du hay garafa en sus últimos cinco partidos ha ganado tres y empatado dos y du hay ha ganado dos empatado dos y perdido uno gara garafa como local ha ganado tres y empatado dos y du hay ha ganado tres y perdido dos du hay está en la posición 2 con una diferencia de más 20 con 29 puntos y garafa en la posición 3 con una diferencia de más 8 con 23 puntos sus enfrentamientos es una victoria para garafa un empate y 5 para du hay y es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones de este partido la delantera la lleva a garafa con un 43 por ciento los medios para este encuentro todavía no salen y mi pronóstico es un empate visita ok pero antes de continuar los invito a que se suscriban a mi canal del don que es totalmente gratis y activen la campanita de las notificaciones si es la primera vez que ves mi vídeo te invito a que te suscribas y a los que ya están suscritos gracias a todos mis amigos amigas que vídeo tras vídeo ven este contenido del don ok muy bien pues muchas gracias y vamos a continuar después del comercial seguimos en la liga de catar jornada 14 donde se va a enfrentarse a él y ya contra la vi a él ya en sus últimos cinco partidos ha perdido cuatro y ganado uno y ahora había ha ganado digo ha perdido cuatro y empatado uno y ahí ya como local ha ganado tres y perdido dos y ahora vi como visita ha perdido tres empatado un y ganado uno sus enfrentamientos la posición de ahora vista en la posición 4 con una diferencia de menos 1 con 20 puntos y ahí ya está en la posición 12 con una diferencia de menos 19 con cinco puntos sus enfrentamientos son sin tres victorias para salida ser empates y cuatro para el visita y sus enfrentamientos ese resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones de este partido la delantera la lleva arabi con un 36 por ciento y tampoco hay momios para este partido todavía en este casillero me gusta un visita ahora nos vamos a costa rica la primera división donde se van frente es la primera jornada donde se va a enfrentar san carlos contra santos recuerden que cada jornada cuando es la primera de cada liga si es muy complicado pronosticar pero vamos a hacer el intento ok bueno san carlos en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y ganado dos y santos ha ganado tres y perdido dos san carlos como local ha perdido tres ganado uno y empatado uno y santos como visita ha ganado dos perdido dos y empatado uno los enfrentamientos son doce victorias para san carlos ocho empates y nueve para santos y ese es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones de este partido la delantera la lleva san carlos con un 43 por ciento a los momios todavía no salen para este partido y me gusta un visita empate para este partido ok ahora nos vamos al segundo partido de costa rica donde se va a enfrentar guadalupe contra cartaginés guadalupe en sus últimos cinco partidos ha perdido dos empatados y ganado uno y cartaginés ha ganado dos perdido dos y empatado uno guadalupe como local ha ganado uno perdido dos y empatado dos y cartaginés ha ganado dos perdido uno y empatado dos como visita sus enfrentamientos son seis victorias para guadalupe cinco empates y seis para cartaginés y este es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones de este partido cartaginés lleva la delantera con un 44 por ciento todavía los momios no están para este encuentro a mí me gusta un empate ahora nos vamos a la serie b de italia jornada 18 donde se va a enfrentar benevento contra monza benevento en sus últimos cinco partidos ha ganado cuatro y perdido uno y monza ha ganado cuatro y empatado uno benevento como local ha ganado tres y perdido dos y monza como visita ha ganado uno y empatado cuatro benevento está en la posición cinco con la diferencia de más 13 con 31 puntos y monza en la posición seis una diferencia de más 8 con 31 puntos nada más han tenido un enfrentamiento y lo ganó monza 43 y las votaciones de este partido benevento lleva la delantera con un 47 por ciento todavía no hay momios para este partido en este castillero me gusta un local empate ok y este partido de varsley contra stock fue aplazado ahora sí por lo mismo de los contagios ahora sí ha aplazado este partido pero pues como referencia les voy a dar algunos ya estadísticas de este partido donde varsley en sus últimos cinco partidos ha ganado uno perdido dos y empatado dos y stock stock que ha perdido dos ganados y empatado uno sus últimos cinco partidos esto está en la posición 8 con una diferencia de más 3 con 35 puntos y varsley en la posición 23 con una diferencia de menos 20 con 14 puntos sus enfrentamientos es una victoria para varsley dos empates y dos para esto que ya se resultó de sus últimos cinco enfrentamientos en este castillo me gustó un visita empate bueno esto ya es algo personal verdad ahora sí es como va a ser aplazado este partido ojalá nos vaya bien y ustedes también al realizar su diagnóstico sobre este partido ok muy bien vamos a seguir con el siguiente partido que es de arabia saudita de la liga donde se va a enfrentar feija contra fateh feija en sus últimos cinco partidos ha perdido uno ha empatado tres y ganado uno y fateh ha perdido tres ganado uno y empatado uno feija como local ha ganado tres y empatado dos fateh como visita ha ganado uno perdido tres y empatado uno feija está en la posición 7 perdón con una diferencia de 0 más 21 puntos y fateh está en la posición 12 con una diferencia de menos 2 con 16 puntos sus enfrentamientos son dos victorias para feija un empate y cuatro para fateh y ese resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones de este partido fateh lleva a la delantera con un 42 por ciento en este casillero me gusta un local verdad ahora si están un poco complicados estos partidos pero espero que nos vaya bien a todos ok y ahora vamos a la liga de india donde se va a enfrentar chenayín contra y de rabaf chenayín en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y ganado dos y de rabaf ha perdido uno empatado tres y ganado uno chenayín como local ha perdido dos y ganado perdido dos ganado uno y empatado dos y de rab ha perdido uno empatado tres y ganado uno y de rabaf está en la posición 3 con una diferencia de más 10 con 16 puntos y chenayín en la posición 6 con una diferencia de menos 3 con 14 puntos sus enfrentamientos son tres victorias para chenayín cero empates y dos para y de rabaf y ese es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones de este partido al que predomina chenayín con un 53 por ciento en este casillero me gustó en visita ahora si muchos partidos no tenían momios disponibles verdad muy bien a continuación les muestro mi jugada para los que si es primera vez que ven mi vídeo lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la doble oportunidad ok y recuerden que este esta información que les proporciono a ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el resultado final del partido del equipo ganador ok muy bien muchachos ahora sí está complicadita esta esta jornada este programa 853 esperando que les vaya bien a ustedes a todos nos vaya bien muy bien gracias por ver mi vídeo si el vídeo les gustó regalen un me gusta pulgar arriba no se olviden de suscribir a mi canal del don y no olviden compartir este contenido a los que más confianza le tengan ok bueno pues muchas gracias por su atención que tengan buenos pronósticos y resultados para esta mitad de semana y nos vemos en el próximo vídeo ok nos vemos hasta la próxima adiós suerte